¿Por qué es tan importante valorarte? ¿Por qué es tan importante quererte? ¿Por qué es tan importante saber quién eres? Cuando nosotros comenzamos a valorarnos y borramos creencias limitantes en nuestra vida, entonces comenzamos de manera enigmática a transmitir a otra persona cuánto tú eres importante para ti. Y cuando comienza a saber lo que tú eres y lo que tú te mereces, entonces comienzan a hacer cambios químicos mentales que te permiten subir hacia otro nivel. Puede ser en un trabajo, puede ser en una relación, puede ser en un negocio. Debes saber cuánto tú vales. Porque si seguimos pidiendo migajas, si seguimos mendigando, siempre vamos a comer migajas porque es lo que nosotros transmitimos a los demás. Que nosotros merecemos migajas, que nosotros merecemos la sobra. Pero cuando tomamos una decisión y decimos no, eso yo no me lo merezco y comenzamos a valorarnos, y entonces comienzan a hacer algunos cambios en nuestra vida y a hacer nosotros cosas diferentes. A saber cuánto valemos y a darnos respeto y a exigir respeto. Esto es importantísimo lo que estoy diciendo. Porque muchas veces entramos en negocio y por no saber lo que costamos y cuánto somos importantes para nosotros. Aceptamos cosas que luego nos lamentamos. Y nos lamentamos muchas veces porque no nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, le hablo en el sentido de realizar un negocio. Cuando tú estás haciendo un negocio con alguien y tú eres barato ya sabes qué personalidad tú tienes. Pero cuando tú exiges y con toda autoridad tú dices no va el negocio. Ellos saben lo que tú lo que tú vales y lo que vale lo que tú le estás vendiendo. En relación a las mujeres las mujeres no les gustan estar con hombres que no se valoren. Porque dicen bueno, si él no se valora él mismo yo, imagínate. Las mujeres les gustan estar con hombres que se valoren que sepan quiénes son que se respeten y que exigen respeto. Cuando uno comienza a mirar a una mujer y tú sabes que esa mujer te gusta podríamos decir así y ella ya porque las mujeres son muy inteligentes y ella sabe que ella te gusta a ti entonces ahí donde mentalmente su ego crece y dice a este yo le gusto es ahí donde tú debes ignorar la mirada y dejar las cosas que pasen. Porque las mujeres piensan siempre en tener a alguien que la proteja a alguien que se valore pero cuando nosotros estamos mendigando amor cuando mendigamos amor entonces ¿qué pasa? Que el ego de una manera consciente o inconsciente de esa mujer crece entonces tú tienes que parar eso. he aprendido muchas cosas he aprendido que venimos y tenemos una vida que debemos darle valor y respeto y que algunas veces ¿por qué sufrir por un hombre o por una mujer cuando en el mundo estamos llenos de personas? Entonces es ahí donde tú dices bueno esto se terminó cuando tú pones tu vida en primer lugar primero que la otra entonces es ahí cuando comienzan a darse cuenta de lo que tú vales mire le voy a decir algo es importante saber lo que tú eres y saber cuánto tú vales no aferrarse ni a esperar aprobaciones de ningún otro ser humano que tú sepas tú estás no estás vale es así ¿por qué? porque le voy a decir algo imaginemos que usted ande detrás de una mujer y que esa mujer sabe que tú la invitas a un lugar tú pagas todo tú le das todo tú le escribes siempre tú la fastidias tú la cansas ella se siente agobiada entonces ¿qué pasa? que sentirse agobiada sabe que tú estás en carencia de algo y ese algo ella sabe que ella lo tiene por tal razón su ego crece y ahí donde tú debes decir bueno es todo vamos a tener que cambiar las cartas entonces esperar la llama dos o tres días cuando tú ves que una persona escribe y escribe y escribe y la otra persona solo te dicen hola gracias chao y no escribe más significa que está subiendo incrementándose a su ego o su arrogancia es ahí donde tú debes decir bueno las cosas van a cambiar y olvídate de eso y comienza a pensar en ti cuando tú comienzas a pensar en ti entonces las demás personas van a ver que tú te valoras pero eso sí no importa que tú seas gordo flaco moreno rubio ojos claros como sea tú comienzas a valorarte y saber quién tú eres y lo que tú vales entonces tú caminas por la calle y las personas te van a mirar porque tú estás transmitiendo es algo enigmático que va esparciéndose por donde tú vas y entonces las personas comienzan a ver una atracción en ti porque tú no te fijas en nadie más que en ti no es que estoy diciendo que tú debes ser una persona arrogante no es darte tu valor porque las mujeres cuando tú vas a los lugares ellas se quedan mirándote las mujeres piensan mucho incluso cuando van al baño piensan muchísimo pero cuando tú llegas a un lugar las mujeres están atentas a ver quién llegó cómo se ve aunque son un poco más reservadas que nosotros saben lo que quieren pero no es lo que tú quieres de ellas es lo que ellas quieren de ti donde tú tienes que transmitir que tú vales y que ellas tienen que ganarte a ti porque tú debes saber lo que tú vales y no ir con todas las mujeres que quieren estar contigo debes también tú comenzar a evaluar a dividir y a saber cuál es la que te merece a ti cuando tú piensas así entonces de una manera extraña comienzan a suceder cosas que las mujeres comienzan a mirar mira yo voy a tener 46 años y yo me siento bien y la que quiera estar conmigo tiene que ganárselo tiene que ganárselo eso es así el que quiera que yo trabaje para él tiene que ganarse mi tiempo mi calidad mi profesión tiene que ganarse mis cualidades tiene que ganarse mi talento para yo entonces estar con esa persona eso es así uno crece madura aprende y cambia y esta cosa uno la aprende con el tiempo cuando tú te comienzas a valorar comienza la demás persona a valorarte cuando tú no te valoras cuando tú lloras y tiene o sea pide amor por 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 mendigando amor entonces las cosas no te van a ir bien debe ser atraente debe saber lo que tú quieres debe comenzar a decir sí no debe comenzar a decir no en algunas ocasiones puede ir no hoy no puedo ir no responder de una vez a los mensajes que la mujer describe mantenerte tranquilo y sereno y darte tu valor seguimos pa'lante mi gente la vida es maravillosa el mundo está lleno de personas el mundo es maravilloso cuando nosotros damos la maravilla a nuestra vida de lo que tenemos lo que queremos y lo que sabemos que queremos como dice esta canción I feel good it feels good and it's gonna continue like that so you gotta value yourself and keep going life is wonderful and the world plenty a lot of people they wanna value you but you have to first know what you worth that's the way it is la persona te van a comenzar a valorar cuando tu comienzas a valorarte cuando tu sabes lo que tu quieres cuando tu sabes lo que tu eres y cuando tu sabes lo que tu te mereces seguimos pa'lante mi gente I feel good yo me siento bien me siento libre me siento en paz salgo camino corro mire le voy a decir algo si me preguntas de que religión tu eres yo te voy a decir mira yo soy de la religión de lo que ayuda de la religión de lo que no hacen mal de la religión de lo que ayudan a otra persona a lograr objetivos yo soy de la religión de lo que no causan daño a otra persona de lo que no hieren yo soy de esa religión comparto con musulmanes con testigos he ido a la iglesia católica sin saber orar me meto en oraciones para compartir con una persona no juzgo comparto con prostitutas he estado con ladrones con drogadictos he estado con todo el mundo pero mantengo mi integridad porque sé quien soy y me valoro y no permito que nadie rompa lo que yo soy ni mi identidad porque yo soy Aroni y no soy copia de ningún otro ser humano el que quiera ser mi amigo yo tengo que evaluar si tiene la capacidad de ser mi amigo y lo estoy diciendo ahora sí lo estoy diciendo con claridad el que quiera que yo comparta con él tiene que saber qué tipo de persona yo tengo que saber qué tipo de persona es yo sigo tranquilo mi familia está en Santo Domingo yo estoy bien yo estoy solo pero no estoy solo no sé si me entienden es decir que cuando comenzamos a saber que nosotros somos águilas que podemos no volar en una jaula sino en un bosque tenemos más libertad seguimos bien seguimos felices seguimos adelante nueva perspectiva saber lo que tú quieres conseguir lo que tú quieres para tu vida lograr objetivos en tu vida y nunca rendirte de las cosas que tú quieres mire le voy a decir mire lo que hay nunca te rindas son cosas importantes que hay que leer mire esto dice ahí neuropsicología de la discapacidad intelectual de género genético son cosas importantes mire en eso que estoy learning teaching entonces cuando tú te preparas cuando tú sabes quién tú eres cuando tú te mantienes bien cuando tú sales a correr haz una buena dieta y yo 46 años casi mire tranquilo y sigo para adelante porque la vida es maravillosa no voy a decir una mala palabra pero sigo para adelante porque la vida es buena es linda es maravillosa y hay un millón de personas que quieren valorarte que quieren que quieren estar contigo que quieren ayudarte que quieren acompañarte que quisieran conocerte abrazarte buscarte compartir contigo hay muchísimas personas pero tú debes comenzar a valorarte tú para que las demás personas comiencen a valorarte sigue adelante la vida es maravillosa la vida es linda y yo voy a seguir casi 46 años y me siento como si tuviera 23 peace y amor Peace and love, life is great, life is good, and we got to keep going, you got to know what you need, you got to know what you have, you got to know what you know, what you don't know, and then like, when you know distance, and then things are going to change in your life, things are going to change in your mind. You continue thinking the way you've been thinking all your time, then you're going to continue having the same results, but once you change your mind, things are going to change on you, because it's a progress in your mind that you got to know what you really deserve, and the other people deserve you, so you got to choose the people, because if you choose the people, you know exactly who you are. Keep going, have a great time, have a great life, and from now on, value yourself, that's the most important in life. Love and peace.